Así a ti mismo, Joana, mi amor, te amo, sí, sí, te amo, te amo a romper el culo en este disco ahora mismo. Rendo mi cigarro, boto el humo, no soy rapidita pero te mato tu humo, tú vas a ver como este pájaro, enseguida lo desplumo, soy demasiado agresivo, yo te mato y te revivo, tú eres un cuarro de confianza, yo te doy, hasta siempre es el bativo, muerto en vida, yo pensaba que te había muerto de sida, tú no ves que a rabia yo te enseñé, te lo metí y te empeñé, te quité todo tu cadena y como eran descalaminas, por eso no le empeñé. Grey New, en este mundo no hay uno más hablador que tú, yo si mangué mi gifeta o una BMW, y la prato que tú tienes no le he visto ni YouTube, haciendo paquetes con vainas que eran ajenas, ya ustedes dan pena, en tu casa todos los días están comiendo berenjena, a propósito bien récord ya te compro tu cadena, maldito camello te exploteaste a tu sello, la vaina que te prestaba no eran de ninguno de ellos, ay que bello, te lo metí por el culo y me limpié con tu cabello, tú eres una maldita loca, no te acuerdas que te me cagué en la boca, conmigo no estás a salvo, disfruta bien tu melena que te está quedando calvo, maldita María Palito, y ese tollo tú me dejas ir.